¡Vale! Necesitamos convencer a una persona más para que nos ayude. Y podremos empezar a construir tu hélice. ¡Ah! ¡Tengo unos diseños nuevos preciosos! ¡Ojalá lo sea! ¡Aquí! ¡Conoce tu futuro! Max es el genio de las matemáticas de Oxford West. Si alguien es capaz de calcular una hélice óptima, es él. Creo que está preocupado por sus padres. A lo mejor podrías ir a buscarlos. Es una bebida sabrosa. Los padres de Max viven en un ático en la torre más alta. Ya sabes, esos ejecutivos de pisco están forrados. Bueno, puede que retiren del mercado su nueva bebida. Seguro que eso perjudicará el precio de las acciones. Seguro que sí, pero aún no es público. La mayoría de sus accionistas probablemente crean que todo va viento en popa. Con la posible excepción de los padres de Max. Correcto. Quizá estén muertos, pero hay una posibilidad de que alcanzaran la habitación del pánico. ¿Cómo no iban a tener una habitación del pánico? Yo tenía un apartamento del pánico entero. Era como mi apartamento de siempre, pero con ventanas tapadas y conmigo dentro aterrorizada. ¿Crees que sus padres podrían haberse transformado en colgados como los demás? Es posible. Ten cuidado al abrir la puerta de la habitación del pánico. Tienes razón. Ya estoy en la torre de Ciudad Vija. Podrías haberme dicho que el lugar estaba infestado de sarnosos. ¿Cómo ibas a verlo? Apenas algo de casa desde la noche del horror. Aunque tiene sentido. Si te apoderas de la planta baja, tienes un montón de espacio habitable encima de ti. Si, eso puede, ¿verdad? Estos niños no se andan con bromas. ¡Ten todos los reparticlanos! ¡Necesito un subidón! Lo que quiero decir es que tengo que subir a los pisos superiores. Claro. Esto funcionará. Solo tengo que encontrar algo a lo que engancharme para poder subir. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Sin salida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bocín desastroso! ¡Generlo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias, Arnoso! Tu violenta muerte explosiva me ha agradado mucho. ¡Suscríbete! 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 Ciudadanos de Sunset City, bebed Overcharge, es refrescante y sabroso y os hará felices como a mí. ¡Gracias por no hacerme empezar desde abajo! Parece una especie de altar del Día de los Difuntos. Freque. ¡Todos los demás beben Overcharge! ¡¿Por qué tú no?! ¡Hay que practicar más! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Apartaos, palomas! ¡Soy la puta, jefa! ¡Que alguien me contrate para el remake de Jinkata, porfa! ¿Sabes qué necesitan los que escalan edificios? ¡Oxígeno! El Overcharge tiene burbujas de dióxido de carbono. ¡Dióxido significa el doble de oxígeno! ¡Sobre el dragón! ¡Sobre el dragón! ¡Volad, palomas! ¡Volad! ¡Voy a hacerte picadillo! ¡Quema! ¡Quema! Lo siento, pero te lo merecías. ¡Voy a hacerte a la tierra! ¡Voy a hacerte a la tierra! ¡Voy a hacerte al otro lado! ¡Voy a hacerte a la tierra! ¡Debo pillar la opción! ¡Qué movidón tan chungo! ¡Oye! ¡Estás matando a un montón de gente! No te preocupes, no diré nada si bebes un poco de Overcharge. ¡Maldita sea! ¡Como duele! No te preocupes, no te preocupes. ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Soy una maestra asesina de barricadas! Supongo que hay que morir unas cuantas veces para poder vivir. ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Estás en nuestro territorio! ¡Tú quién coño eres! ¡Es la hora de la violencia extrema! ¡Tú quién coño eres! ¡Que se mueran! ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Soy una maestra asesina de barricadas! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a utilizar el dinero de tu fondo fiduciario para que mamá pueda beber mucho champán y papá no tenga que buscar un nuevo trabajo En cualquier caso, te deseamos mucha suerte Por cierto, ¿has probado nuestro nuevo Uber Charge? Creo que te gustaría Bueno, al menos el muy cabrón dejó un mensaje Ahora Max es pobre y huérfano Deberíamos contarle que sus padres son ahora un par de esqueletos en una bañera Vuelve aquí Ya pensaremos en la forma de suavizar la noticia Oye Sam, ¿seguro que ahora tus amigos te van a hacer caso? Claro que lo estoy Gracias a ti, creen que he hecho todo esto por ellos Eres una especie de tirano de Bergerac, moderno No sé lo que eso significa Bueno, me refiero a la obra, claro, no al propio tirano Da igual, seré quien tú quieras que sea mientras consiga esa hélice ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Sus padres siguen con vida, pero son unos auténticos capullos. Le robaron el dinero y lo abandonaron a su suerte. Sí. Yo le daré la noticia. ¡Sí! ¡Libertad! Gracias, Sam. Pero qué gran noticia. ¡Suscríbete! ¡Eh, Sam! ¿De veras esperas que nos creamos que tú hiciste todo esto sin ayuda? Creía que te habían ayudado. Aquí no importa lo que pensáis. Os pasáis el día entero aquí mientras esta persona tan heroica va a la ciudad. En busca de trastos inútiles solo para que estéis contentos. No sé vosotros, pero para mí es una inspiración. Hace que realmente me esfuerce para ser su héroe. Sé que podemos hacerlo. Juntos. Tendremos que trabajar duro. Sam olvidó decir una cosa. Si no le ayudáis, os dejaré en la calle para que os las apañéis solos. Estoy listo para esto. ¡Eh, manos a la obra! ¡Buen discurso! ¡Lista! ¿Qué es? Una impresora 3D Con ella haremos una nueva hélice ¡Oh! Genial Sí, lo sé Pero necesito un procesador mejor Pues claro que sí Voy a ver lo que encuentro Vamos, no te quedes ahí, hagamos negocios No te quedes ahí, hagamos negocios Eh, colega, hola Cuando la ciudad se volvió loca No nos quedó más remedio que echar a correr Y deshacernos de nuestras bolsas Están llenas de cosas vitales ¿Crees que podrías ir a buscarlas? Tienen un chip con GPS Así que encontrarlas será pan comido para ti Aquí, conoce tu futuro Bubu es la mejor inversión que han hecho mis padres en toda su vida Oye, ten cuidado Margaret me ha dicho que ha visto a una animadora matar a un puñado de sarnosos Y luego robarle sus cosas ¿Me estás pidiendo que tenga cuidado con las animadoras? Bueno, son más bien animadoras asesinas Vale Dile a Margaret que deje de leer tantos cómics ¡Gracias! 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 ¡Llevo a pillar munición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has acabado con todo? ¿Estabas seguro de que te matarían? ¡Gracias! 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 ¡Ven a por la mochila! ¡Esta cosa apesta! ¡Ugh! ¡Está llena de cientos de latas usadas de spray corporal! Jamás había visto tantas fragancias. Midnight Prowler, Midnight Panther, Midnight Jungle Cat Panther... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, cielo, ¿dónde demonios encontraste ese sombrero? ¿Tú? ¿Con ese top? ¡Qué valor! Es una bebida sabrosa. ¡Aquí! ¡Conoce tu futuro!